Bienvenidos a todos, Shalom. Habla Ras Alonso Tseferri y reportamos para la Sociedad de León de la Tríodos de Judá, de Su Majestad de Imperia Jalí Salazar I, en Jesucristo, Jesucristo, Yeshua HaMoshiach. La fecha para hoy es jueves, junio 30, 2016, son las 10 con un minuto pm. Vamos a utilizar para esta presentación la autobiografía de Su Majestad de Imperia Jalí Salazar I, Mi Vida y el Progreso de Etiopía, volumen 1. Pero, específicamente, nos dirigimos al prefacio. Dentro del prefacio, pues, Su Majestad inicia su escritura con una introducción y se adelanta a expresar por qué es que ha contemplado o ha pensado escribir esta autobiografía. De hecho, dice, ahora estoy yo estableciéndome en contemplando el escribir la historia de mi vida desde mi año 13 o desde los 13 años hasta este tiempo, sobre la basis de lo que tú has traído, lo que has trabajado. O has puesto a la obra, haciéndome a mí tu instrumento. Yo pido en oración o en rezo a usted, es decir, al Creador Todopoderoso, que me permita, que permita que sea su voluntad el dejar que esta obra llegue o alcance su realización. Su realización o cumplimiento. Lo es correcto o es correcto para mí el revelar en este prefacio la razón por qué yo he pensado el escribir esto. Aunque de usted, del Creador Todopoderoso, nada es oculto. Entonces, pues, continúa Su Majestad en expresar seis puntos o seis razones por qué es que utiliza esta oportunidad durante el tiempo de su exilio en Bad England para escribir la historia de su vida. Y pues, aunque lo hemos mencionado sin duda en presentaciones anteriormente, vale la pena prestar completa atención y dedicar un video específicamente dedicado a la quinta razón. Porque pensó y no solamente pensó, pero gracias al Creador Todopoderoso, Dios Nuestro, permitió que llegara a ser logrado esa meta. Es decir, pues, como lo hemos alzado el libro, el cual es copia de la autobiografía de Su Majestad Imperial, pues, es evidencia para establecer el hecho que el Creador, Dios Todopoderoso, permitió que llegara a esa obra, a su realización. Ahora, la quinta razón por qué existe este documento como establecido por voz, por letra de Su Majestad Imperial en el prefacio, continúa diciendo así. Y vamos a utilizar nuestros apuntes de la traducción para expresar las posibilidades de lo que, al menos las posibilidades que encontramos nosotros que pudieran ser, pues, parte de la traducción. Para elaborar sobre esta razón, esta quinta razón dice, en quinto lugar, a menos que. O salvo que, un hombre, o el hombre, fifth, unless a man discharges his task, a menos que, salvo que, un hombre, o el hombre, discharges, descargue, desembarque, dispare, ponga en libertad, libere, cumpla, es decir, cumplir. Con su trabajo, con su trabajo, his task, by his own, por su propio, o por su propia, dependiendo que utilicemos para acompañarlo. Por su propio, por su propio, por su propio, por su propio, solucionar, por su propia, resolución, resolución, por su propia, resolución, por su propia, determinación. And perseverance Y perseverancia Conscious Consciente Es decir, como darse cuenta Estar consciente That he is your tool Que él es tu herramienta Whether in times of joy or tribulation Así sea, ya sea en tiempo de gozo, de alegría, de felicidad o tribulación He should realize that Él debería realizar que Realizar o obtener O él debería de darse cuenta Él debería de llevar a cabo Él debería de saber que He ought to work Su deber a trabajar O él debe trabajar Su deber es Trabajar By his innate ability Por su propio o propia Innato o inherente Aptitud o facultad Por su propia facultad Por su propia capacidad Por su propio aptitud O propia aptitud Inato o inherente Por su propia aptitud Inato o inherente Facultad innato o inherente Capacidad innato o inherente Or by such education Or by such education O por tal educación As he may have acquired Como él pudo Haber Obtenido O como él pudo haber Adquirido For his responsibility Por razón que O por qué Su responsabilidad Will not cease No se dejará O no es de cesar O no deja de ser Even if he acts solely Incluso si él actúa O hasta si él Actúa Aunque él incluso actúe O interprete Solo o únicamente Under another man's will Debajo la voluntad de otro hombre O según la voluntad de otro hombre O de acuerdo La voluntad de otra persona Según la voluntad de otra persona Según la voluntad de otro hombre De acuerdo La voluntad de otro hombre Conforme A la voluntad De otro hombre Al testigo De otro hombre Al decreto De otro hombre Otra persona O debajo o bajo el deseo de otro hombre o de otra persona. Ahora vamos a repetirlo rápidamente utilizando la traducción más básica. Quinto lugar. A menos que el hombre descargue su trabajo por su propio resolver o por su propia resolución, determinación y perseverancia. Consiente que él es tu herramienta, así sea en tiempo de gozo, de alegría o en tiempo de tribulación. Él debería realizar o darse cuenta que su deber a trabajar o él debe trabajar, su deber es trabajar por su propio innato o por su propia aptitud innato. Aquí si no es, yo creo sería el lugar más difícil de traducir. Por su propio inherente o por su propia facultad inherente, capacidad innata o por tal educación como él pudo haber adquirido. Por razón que su responsabilidad no deja de ser o no es de cesar, incluso si él actúa bajo la voluntad o el deseo de otra persona, otro hombre. Ahora quizás se pregunten por qué hemos tomado tanta, tan grande importancia a esta quinta razón, porque su majestad nos expresa dentro del prefacio, que es por qué pensó y pues se ha cumplido gracias al Dios creador todopoderoso. Bueno, esta quinta razón por la cual él ha escrito la historia de su vida desde su año 13 hasta ese tiempo, el tiempo durante su exilio en Bath, England. Con la tecnología que existe, con las oportunidades, aunque no siempre al mismo nivel, es decir, algunos se van a encontrar con más dificultad de obtener acceso a la tecnología, en particular el internet, en donde está disponible la información que uno desea obtener. Y es una cosa buena que nos dediquemos a desear obtener la información que más nos beneficia. Y yo diría que sería de la más alta importancia encontrar la información que lo lleve a uno a establecer una tranquilidad y una paz interna, así como externa. Al ser individuo, no solamente para él, pero para que la pueda comunicar y la pueda distribuir y pueda contaminar a quienes lo rodean con esa misma tranquilidad, seguridad y paz interna, igual externa. Dado las circunstancias en los tiempos en los tiempos en los que nos encontramos vivos. El mundo está lleno de maldad y en estos tiempos debes de utilizar estas oportunidades, es decir, la tecnología, en cosas que desperdician el tiempo. La recomendación sería utilizarla para establecerse en seguridad, de acuerdo no solamente a la vida presente que vivamos, pero nuestro estado eterno. Y en estos tiempos en los tiempos en los tiempos en los que hay tanta locura rodeando o poniéndose en práctica alrededor del mundo. Pero, ¿qué podríamos juzgar más importante que la seguridad respecto a nuestro ser? No solamente en esta vida, pero en esos reinos o en esos, al nivel eterno. En esas cosas las cuales no se ven, pero si no pensáramos de ellas, entonces pudiéramos decir que no existen. Pero el hecho de que la pregunta existe dentro de cada uno de nosotros, la quiéramos confrontar o no, es evidencia suficiente para saber que la pregunta no es hecha en vano. Es decir, ¿qué sucede después del pasar? Algunos dicen después de morir. Aquellos quienes se encuentren triunfantes superando la tentación o el reto que se nos pone por delante en esta vida. En el libro del Apocalipsis, libro de la Revelación, nos dice que no tendríamos que temer la segunda muerte. Específicamente, pues, en las letras que son escritas a las iglesias en Asia. No nos vamos a ir en detalle acerca de la referencia exacta, solamente es un comentario que se relaciona. Debemos recibir la primera muerte, es decir, la muerte al egoísmo, lo que nosotros creemos ser nuestra voluntad, morir y levantar la cruz y encontrar una corona de gloria. Respecto a lo que sí es digno, desear obtener, y de esta forma habríamos obtenido la fuerza a través de la fe, basada a nuestra esperanza. La seguridad de no ser afectados por la segunda muerte. La razón que empezamos a hablar acerca de todo esto es porque hay tanta información y es disponible, pues, no necesariamente a todos al 100%, pero hay acceso suficiente para que todos tengamos la oportunidad de hacer nuestra búsqueda. Nosotros solamente elaborábamos en la necesidad de valorar o reevaluar lo que vale la pena buscar. Porque el juicio, y no es para espantar a nadie, no es para asustar a nadie, y no es para condenar mucho menos a nadie, pero el juicio en el cual se encuentra frente a nosotros es el que hemos leído, la cual es la quinta razón por la que su majestad imperial escribió sotobiografía. Ya no hay excusa, ya no hay excusa, aunque hagas lo que hagas porque alguien más te dijo que lo hicieras, ya no hay excusa. Eres culpable, tú, y no la persona que te guió al desviarte. Y el ejemplo que podemos utilizar es el rastaman. Hace 100 años hubiera excusa, hace 50 años todavía se permitiera la duda. Pero hoy, dado al hecho que comunicamos el evangelio completo, en su forma completa, las buenas noticias, y hay métodos y oportunidades para investigarlas por sí mismo, y hay formas y maneras de entender todas cosas, ya no hay excusa. Cada quien debe buscar por sí mismo la forma de servir al Creador. Y en esta empresa, inevitablemente hubiéramos encontrado o aprendido la manera de servir, o servirnos uno al otro, al prójimo, a su prójimo dentro de la comunidad humana. Algo de qué pensar. No es fácil platicar acerca de este tema, pero al menos hemos hecho el intento para presentar algo como un empiezo. Valoren lo que hacen con su tiempo, y busquen algo que vale la pena obtener. Y hagan su máximo esfuerzo para aprender y saber sin duda que lo que han decidido alcanzar y realizar, es en verdad lo que vale la pena defender y guardar y luchar para manifestar a través de nosotros, siendo su herramienta. En estos tiempos que algunos dicen que son difíciles, se ocupa el ejecutar o el cumplir con esta meta a la perfección que se nos permita de parte del Creador, de parte del Creador, de parte del Creador, endeudada a nosotros al ser creados. Es esta meta alcanzada lo que puede perfeccionar al hombre para iluminar respecto a cómo comportarnos y cómo recibir las cosas que están de por venir y no estamos predicando o intentando espantar o asustar a nadie o siquiera insinuando que cosas malas son de por venir. Pero lo que existe es suficiente para mover a gente de su lugar y se ocupa gente firme que pueda ser una luz para aquellos quienes se encuentran en tinieblas. Y como Rastafari es nuestro deber ser esa gente espiritual, esa gente espirituales, esa gente que ilumina la paz interna a su alrededor externo. Shalom.